Tú llegaste a mi vida, deprisa y corriendo Paraísos de caricias, mi vida va revolviendo Al menos, a veces me viene la sensación De que nos queremos Sentir el cielo a través de tus manos Soñar despierto si estás a mi lado Besarte deprisa, besarte despacio Buscándote a ciegas por el edredor Mientras te susurro al oído esta canción Veo en ti El destello que ilumina el sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí Y en tu sonrisa estará perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? Tú que tienes el mundo a tus pies y en tus manos Mi corazón viviendo Tú que ves la razón a por qué me planteas dilemas Y yo solo pretendo Que al menos Hablemos de esa conversación De esa conversación que nos debemos Veo en ti El destello que ilumina el destello que ilumina el sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí Y en tu sonrisa estará perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y en tu sonrisa estará perfección Y en tu sonrisa estará perfección Gracias.